Bienvenidos a esta edición especial de Autores de Historias dedicado al coloquio Historiadores ante el plebiscito realizado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia Bien Por último pero no menos importante el profesor Medófilo Medina con un título bastante enigmático yo quiero saber cómo lo va a desarrollar se llama La Mesa de la Rana como Prisma de Observación PhD en Historia Profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Especialista en Historia Política de Colombia Entre sus múltiples publicaciones conviene mencionar las siguientes por ser directamente o estar directamente relacionadas con los temas de hoy Historia del Partido Comunista de Colombia la protesta urbana en Colombia en el siglo XX resistencia campesina en el sur del Tolima un artículo en una compilación las intermitencias de la guerra las continuidades de la paz en otra combinación el rompecabezas de la paz y la carta abierta a Alfonso Cano de julio de 2011 que generó un debate público y que en febrero de 2012 tuvo la respuesta de carta abierta Timochenko responde a Medófilo Medina Muchas gracias Tengo que pedir excusas porque en los avatares estos de los deberes del plebiscito por distracción dejé olvidado la USB y por eso el título que es muy preciso el prisma pues quería acompañarse de fechas exactas entonces no pero no puede ser así de todos modos no quiero decir que estoy improvisando esta comunicación porque la mayor parte de mi vida he estado observando estudiando investigando los temas de la guerra y de la paz en Colombia y en esta en esta precisa coyuntura pues he seguido muy de cerca los diversos momentos del proceso de paz de La Habana al pensar en el título en la pregunta ¿qué pueden los historiadores historiadoras decir sobre el sí el no? yo dudaba que pudiéramos decir algo pues operativo Rosario se ha encargado de ponerme en evidencia que sí era posible incluso Ricardo pero en ese corto duración digamos lo que me llama la atención es que los del sí tenemos una campaña difícil los del no la tienen fácil ¿por qué? porque los del no descansan con dispositivos propagandísticos no obstante que el senador Uribe a cada paso pide argumentos pero descansan usan esos dispositivos propagandísticos y es sorprendente yo creía que ciertas proposiciones pues eran digamos de circulación en personas de muy baja cultura la semana pasada creo que fue el miércoles por pura coincidencia en el club del comercio caí en una reunión grande asomé la nariz y vi que era ni más ni menos el senador Uribe que intervenía bueno allí él habló por ejemplo de cómo las FARC van a ser cuidadas por ellas mismas y con una mezcla del ejército y eso está por supuesto en las 297 páginas se crea una policía castrista eso claro está en las 297 páginas y dijo y tendremos próximamente de presidente a Timochenko entonces pues él mismo debió caer en cuenta algo del exabrupto y dijo bueno algunos se ríen cuando digo esto pero es que en estos países de pronto hay unas crisis terribles y resulta montar un terrorista como estos entonces digo pues esas son de las facilidades que dispone el no en un país que ha vivido una contra revolución cultural hace 35 o 40 años de la cual forman un complejo narcotráfico y su influencia social y política y por supuesto la centralidad del conflicto interno él sí ciertamente tiene unas presiones cognitivamente exigentes no es un chiste los de 297 páginas y explicar el sistema por ejemplo de la justicia transicional esto que es una de las virtudes de este proceso es de mucha complejidad pero de todos modos esto muestra la vocación civilizatoria del proceso que estamos viviendo y de la necesidad de medirnos frente a esas exigencias y creo que estamos hoy en una plataforma desde la cual podemos mirar el inmediato pasado pero nos exige también las largas miradas hablan de 52 años del conflicto interno creo que son más desde el 49 ya están los elementos del conflicto interno las personas por ejemplo están actuando no comenzaron su actividad en Marquetalia y habría entonces que extender la fecha y por supuesto a toda la historia del país en su etapa republicana en efecto la conjunción entre violencia no me refiero a la estatal que esa es común a todos los países hasta ahora la violencia en la sociedad y la amalgama con las elecciones la vocación electoral inmodificable siempre violencia elecciones culto a la constitución escrita y elecciones siempre pero allí todo esto cruzado por la violencia si tuvimos en América Latina en todo el continente salvo Chile quizá las guerras civiles del 19 pero aquí fueron ocho nacionales pero siempre hubo constituciones cada guerra terminaba con una constitución por eso las FARC propusieron lo de la constituyente porque decían bueno esta es una guerra seria y debe terminar con una constituyente entonces constituciones fetichismo constitucional y jurídico elecciones siempre solamente los cortos años del gobierno de Rojas se perdió una elección en 200 años de historia pero siempre el componente violento entonces es toda nuestra historia la que la Habana está exigiendo mirar y por supuesto desde esa plataforma vemos la importancia de lo que estamos protagonizando de lo que se ha vivido y cayendo en el plazo corto es decir el del proceso de paz 2010 2016 encontramos este primer momento muy temprano en la entrevista que se da en la visita de Chávez a Colombia el 10 de agosto de 2010 allí se produce una pregunta de Santos a Chávez si Venezuela estaría dispuesta a contribuir a un proceso de paz y Chávez por supuesto respondió que sí entonces ahí hay que situar los comienzos de la mesa de la Habana y luego la carta que dirige o las primeras consultas a las Farc pero mientras tanto la guerra estaba produciendo unos resultados espantosos se trata de la muerte del mono Jojoy si uno ve el despliegue bélico en esa coyuntura encuentra esto fue entre el 22 y 23 de septiembre de 2010 ya después de esta gesto o estas manifestaciones primeras de Santos sobre la paz en esa operación contra el mono participaron 30 aviones supertucano 15 helicópteros del ejército y de la fac 14 helicópteros black hawak de la policía 600 hombres que descienden sobre el lugar preciso en el sitio conocido como la escalera aparte de las tropas de que hacían el cordón más amplio 50 bombas inteligentes de 250 kilogramos suministradas por los Estados Unidos en ese día o esos esos dos días pues no hubo más muertos aparte del mono hojoy en una crónica del tiempo se lamentaba por un fallecimiento en esa operación el de una perrita eso lo registraba el periódico de resto fue el espectáculo de la muerte el despliegue de un cuerpo completamente destrozado no y por supuesto al sacar la contabilidad de lo que estas cifras cuestan pues no es difícil entender que el presupuesto de guerra haya alcanzado en estos años el 6.32% del producto interno bruto en algunos años entonces este este esta muerte se da cuando ya había el cruce de intercambios y las FARC se mantienen como se mantienen luego en con el con el asesinato de Cano en 2000 a finales de 2011 no hay una variación en la voluntad de llegar a un acuerdo era la primera vez a mi juicio que las FARC tenían previamente a cualquier inicio de negociación la voluntad de terminar en la paz por lo menos esa era convicción en Catatumbo y seguramente lo era porque mantenían una estrecha relación lo había sido en Cano se vino la muerte de Cano y la expresión aquella del arzobispo de Cali que dijo mataron a un hombre viejo ciego y solo pero que había una voluntad de paz lo dice que esto no suspendió los contactos que había y tener en cuenta este preámbulo es muy importante de la calle de la calle lombana hace unos diez días decía que seguramente al comienzo las FARC no sabían para dónde iban yo no creo por lo menos en Catatumbo me lo dijo el famoso empresario y me lo dijo en el 2010 el famoso empresario del valle del cauca Henry Acosta que Catatumbo había dicho podemos resistir pero es que ese no es el empeño el reto era otra cosa el reto era el poder no resistir la guerra entonces había según ese juicio una decisión previa al entrar al proceso y esta es una diferencia sustancial con los procesos anteriores y como en el curso de la mesa se van modificando las cosas si hay algo sorprendente es la modificación de los actores en esa mesa inicialmente las FARC dijeron nosotros somos víctimas pero ya en agosto del 2013 Catatumbo dijo hemos causado dolor estamos dispuestos a mirar de una manera más compleja nuestro papel y a sacar conclusiones en ese sentido eso era completamente otro compás y si se miran otros elementos se verá como la mesa misma construye cosas por el otro lado ustedes recuerdan a de la calle lombana no lo bajaban en ningún momento del modelo el modelo y el modelo no es negociable en algún momento tuvo que olvidarse del tal modelo no creo que en la práctica hayan renunciado no pero la discusión así no era posible entonces la mesa fue transformando también a sus actores y un elemento importante en el 2014 fue la declaración de principios que se llamó la declaración de principios sobre las víctimas la declaración de principios del gobierno y el por otro lado la transformación de los actores santos hasta el 2014 hasta la detención del general Alzate que esto nunca se ha esclarecido qué significó estaba diciendo nosotros yo en cualquier momento me retiro de la mesa y llamaba de la calle y llamaba a los demás negociadores a Bogotá solamente desde el 2014 en adelante fue retirando esas palabras y la mesa iba creciendo un elemento muy importante los militares lo como jugaron en la mesa y como habían jugado antes en los intentos 2006 2007 los militares bajo Uribe Vélez los militares dijeron a este conflicto le falta bala y no hay posibilidad de negociación a partir del 2010 no fue esa la actitud ni la convicción ni la convicción y esto pues jugó un papel importante y entonces yo recordaba algo que me había puesto sobre la mesa el general Landazabal Reyes en 1998 dos meses antes de su miserable asesinato dijo Landazabal en una en la segunda de las dos entrevistas en febrero de 1998 aquí en este país habrá paz cuando los militares de una y otra parte nos sentemos de lados distintos de la mesa y nos miremos a los ojos porque nosotros le vamos a creer a la insurgencia y ellos nos van a creer a nosotros tuve oportunidad por el otro lado de constatar esa persuasión en enero o febrero de dos mil de dos mil seis visitando Casa Verde cuando ya se había distorcido el proceso del del Caguán en 1986 perdón hablando con Jacobo decía es que nosotros tenemos que hablar en su típica entonación de general a general con los militares colombianos y Manuel Marulanda en una larga entrevista en esa misma coyuntura me dijo lo mismo además se pueden ver las dos cartas que Marulanda dirigió a los generales de la república la segunda en el 2003 y que Uribe Vélez respondió de mala manera entonces cuando yo vi llegar cuando el presidente Santos anunció militares de alta jerarquía irán a La Habana recordé las palabras de Landazabal y dije este proceso va a avanzar se hizo presente el general Flores se hicieron presentes otros militares allí esto es muy importante pero además en la vocación democratizadora civilizadora o civilizatoria como dijo Ricardo de este proceso de paz tenemos que ver las posibilidades que se abre de comunicación nueva entre la sociedad civil y los militares y nosotros no podemos hacernos cargo de lo que creó el frente nacional que fue hacer de la institución militar una caja cerrada para los civiles que sabemos que hay cosas importantes allí pero no las podemos identificar y la mesa de La Habana el proceso de paz en su conjunto está abriendo posibilidades de otra comunicación ojo quiere decir que los medios democráticos suscribamos lo que los militares los generales están diciendo hace tres días le decía Morarangela Marisabel es que aquí fue la victoria militar lo que determinó estos desarrollos cuál victoria el general Padilla de León dijo en 2006 en agosto del 2006 estamos al final del final del conflicto y el almirante Selly dijo luego en el 2010 estamos a 50 metros de la solución del conflicto fue unos 50 metros sumamente tortuosos ¿verdad? no 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 era no era posible y aunque el general Mora Rangel dice 99 de las guerras en el mundo se han resuelto sí en en conversaciones pero después de la victoria pues cuál 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 conversación resolvió la segunda guerra capitulación incondicional aunque sí había un general o marescal nazi que pues hizo las formalidades pero no son estadísticas de la aritmética militar pues que no siempre debemos pues no se compatibilizan con los textos de Valdor y el general Alberto José Mejía en un reportaje hace seis meses o en un panel en el tiempo dijo y nosotros estamos empeñados en construir todo este posconflicto de la mano de los Estados Unidos y de la OTAN que son los que saben de derechos humanos y eso por supuesto si ustedes leen para citar solamente uno Daniel Ganser lo que ha escrito sobre la OTAN los servicios prestados por la OTAN a la a los atentados contra la democracia en Europa Occidental las alianzas con la gente de terrorista extrema izquierda para desestabilizar a Italia y a otros países y para evitar sobre todo en Italia la victoria del PCHI sobre todo en la alianza con la democracia cristiana eso está documentado decir eso ahora pues el señalar lo importante que ha sido esta presencia militar pues no nos lleva a poner la firma bajo lo que declaren los militares el tema de las víctimas si algo ha si una de las fortalezas que tiene el sí la campaña por el sí es que la mesa misma erosionó los elementos de los partidarios del no leyendo una novelita que recomiendo mucho porque nos ayuda a entender estos procesos de paz de Ferdinand von Schirach el caso Colini aprendí a que las víctimas tienen círculos concéntricos están el primer anillo aquellos que callan y callarán siempre porque son los muertos esas son las primeras víctimas las viudas los niños los amigos pero hay un círculo externo espurio el más bocinglero que es el de los intereses políticos de los supuestos representantes de las víctimas el proceso de paz cuando en el 2014 se firmó la llamada declaración de principios que explícitamente abrió todo el tema de las víctimas entonces esta retórica del procurador y del senador Uribe Vélez se vio constreñida y comenzaron y cuando las víctimas seis días después comienzan la peregrinación a La Habana entonces las cosas estaban cambiando entonces es porque le ponía a mi comunicación la mesa de La Habana como prisma de observación no solamente para observar el inmediato futuro sino para observar nuestra historia algo está cambiando algo da los primeros pasos en este país y un indicador es este de La Habana como los ofrece en diversos aspectos el tema por ejemplo del papel que han tenido que jugar los Estados Unidos es otro elemento fundamental creo que el país si triunfa el sí no va a ser el mismo creo que vamos a acercarnos al cumplimiento de una definición elemental de democracia la de Brais que da el título a un libro mío dice la democracia es aquel sistema en que se dejan de contar de cortar las cabezas y se pasa a contarlas la sabiduría colombiana ha consistido en que sistemáticamente hemos contado la cabeza y sistemáticamente las hemos cortado y lo que la mesa de La Habana y el proceso de paz nos está anunciando es que esa dinámica perversa tendría que dar lugar a otro tipo de comportamiento es entre lo que se está jugando no son 52 o 60 años de conflicto interno sino esa particular amalgama ese entrelazamiento entre guerra elecciones fetichismo constitucional y formalismo jurídico y no digo formalismo no lo hago sinónimo de ficticio de ficción esos elementos sobre los que ha descansado nuestro sistema político creo que se están conmoviendo esa es la apuesta en que estamos gracias bueno le agradecemos mucho al profesor medina y ahora si queda bastante claro el título que había sido mal transcrito no es la mesa de la rana sino la mesa de la habana como prisma de observación un juego postmoderno por ahí que nos funcionó bien pues yo creo que meófilo ha sido claro en mostrarnos como la misma mesa fue modificando sus propios términos y esperemos con el sí se rompa este círculo vicioso que él ha señalado violencia elecciones fetichismo jurídico violencia ose se rompió leo se rompió sobre todo